Un viacrucis vive en las mujeres embarazadas que llevan a sus donadores al banco de sangre del Hospital General de Torreón, ya que aseguran que los regresan con cualquier pretexto, hasta porque tienen las venas muy delgadas. La señora Leticia Isabel Juárez denunció que iba a donar sangre para la cirugía necesaria de su hija y no la aceptaron porque le podían ponchar las venas. Se va uno molesta porque no nos atienden bien, la gente se va enojada porque esto y el otro, que no trajiste esto, no, no te puedo atender, o sea, ¿de qué se trata? Es urgente, es urgencias, tienen que atender bien a la gente, está mal aquí, está mal todo esto. En el hospital se encontró con una mujer que podía donar para su hija, ya que había sido rechazada al no contar con el mismo tipo de sangre que pretendía donar para otra paciente, pero tampoco la quisieron aceptar porque ya estaba registrada con la otra joven. Ahorita otra señora de aquí que venía con mi nuera, está para darme la sangre para mi hija y no la quieren tampoco, o sea, que no, que no sé, que porque venía con la otra persona no se puede meter con mi hija, porque no la quisieron con mi nuera porque no es el tipo de la sangre de mi nuera y la de mi hija sí, pero no la quisieron porque ya viene con mi nuera, tiene que traer cada quien sus tres personas para poderlas atender. Recriminó que se hable de una falta de cultura de donación cuando es en el propio banco de sangre donde se desaliente el apoyo, pues dijo que su hija debió estar internada desde la mañana de este lunes para el parto de su nieto y no le ingresaban por no contar con las unidades de sangre disponibles. Ya se tiene que internar ahora para que le pusieran la sangre ahora a las nueve de la mañana y hasta ahorita no se le ha puesto nada porque no nos quieren. ¿Y qué va a pasar? ¿Que se le pase el parto para qué? ¿Para que se le muera su bebé o se le vaya a pasar algo a ella? ¿Esos van a esperar ellos? O sea, no se vale. Finalmente las familias lamentaron la postura de burocratismo que adopta el personal médico cuando solo deben de pensar en salvar las vidas. Lucero Sánchez, Telediario.